Las Fuerzas Armadas en forma conjunta con la Policía Nacional han realizado diversas operaciones militares en la zona del Braem contra las organizaciones terroristas y narcotraficantes. Por ello se ha logrado recuperar armamento y destruir 106 laboratorios clandestinos. En estas operaciones se han detenido a más de 100 criminales. En diciembre de este año estará listo el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, el que permitirá tener integrado a las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para el monitoreo de emergencias y oportuna protección y atención de las personas afectadas por emergencias o desastres. Tenemos el deber y la responsabilidad de llevar los servicios del Estado a todos los peruanos. Durante la segunda campaña de Acción Social Pías se llegó a 167 comunidades brindando más de 80.000 asistencias médicas y sociales acercando los servicios del Estado a las comunidades más alejadas de la Amazonía. Gobierno del Perú. El Perú primero.